¿Quién es Johan Flores? Johan Flores es actor, pedagogo, literato, se ha formado en talleres empresariales en la Universidad de San y a la vez también ha llevado talleres de coaching en diferentes instituciones. Y también vamos a ver que esta labor que tengo ya durante más de 8 años, en la cual he ingresado a diferentes empresas donde he capacitado en temas de clima laboral. Y definitivamente Johan Flores lo que va a buscar durante todo este proceso es acompañarte, es guiarte, darte las herramientas y saber cómo aplicarlas. Y creo que cada proceso que hemos llevado ha sido bastante interesante porque hemos logrado objetivos trascendentales. Y definitivamente sé que con esta experiencia que ya tengo en estos años, sé que estos talleres que estoy presto para servir a la Casa de la Motivación serán una experiencia fabulosa para cada una de las personas que deseen llevar estas actividades que definitivamente mejorarán nuestro entorno de vida. Muchas gracias. Gracias Johan. Gracias. Gracias. Gracias.